Bien, la jornada de vacunación llega este martes al municipio de Jesús María. Hoy se está aplicando la segunda dosis a personas de 30 a 39 años que fueron vacunados el pasado 2 de julio y que recibieron la vacuna AstraZeneca. Nos encontramos aquí en la Plaza del Mueble y bueno, a diferencia de otros días, este es el panorama que esta tarde mi compañero Jacobo Flores en la cámara nos muestra en estas imágenes. En este momento que le estoy yo platicando, son las 12 del mediodía con 17 minutos y prácticamente está solo, solo aquí en la Plaza del Mueble. Hay muy poca gente que está viniendo esta tarde. Vemos, sí, personas que están ingresando precisamente por la puerta principal, pero es un grupo muy reducido de personas, a diferencia de otras ocasiones que hemos estado aquí. Las mesas de registro, la verdad es que no registran, válgame la redundancia, gran número de personas, el proceso para registrarse está siendo muy, muy rápido. Así que, bueno, pues la verdad no esperábamos ver este panorama esta tarde aquí en el municipio de Jesús María. Si le parece, vamos a hacer el recorrido por toda esta zona aquí en la Plaza del Mueble. Son 5.190 dosis las que aquí en este punto de la Plaza del Mueble se estarán aplicando dentro de esta jornada de vacunación. Y usted puede ver la participación de personal del Issste, personal de la Secretaría de Salud y por supuesto también personal del Ejército Mexicano que están participando en esta jornada. Le recuerdo que la dosis que se está aplicando aquí el día de hoy es AstraZeneca a personas de 30 y 39 años y me estaban platicando hace un momento que al abrir a las 8 de la mañana la posibilidad de ingresar había mucha gente, que sí había mucha gente y con el transcurso del día, bueno, pues han ido fluyendo de manera rápida, de manera importante y bueno, esto ha permitido que en este momento no haya la aglomeración de personas que tradicionalmente en otras ocasiones que hemos venido aquí a la Plaza del Mueble hemos encontrado. Bueno, pues aquí vemos la participación de todos ellos, reitero, 5.190 dosis las que se están aplicando aquí en este punto de Aguascalientes. Y vamos a caminar ya en el último punto para que usted vea justamente lo que es ya la zona de observación, el área de observación en donde como ya lo sabe por protocolo, las personas que han sido vacunadas tienen que esperar unos 15 minutitos nada más para corroborar que no hay ninguna contrarreacción a la dosis. Así que pues esto es el panorama que se está presentando esta tarde ya mediodía aquí en Jesús María. O sea, mañana, mañana, miércoles o este miércoles se estará vacunando la segunda dosis a personal de la industria automotriz. Mis compañeros allá en el estudio, tanto Leti Medina como Ángel Dávalos le estarán dando los pormenores de la jornada de vacunación el día de mañana. Con imágenes de Jacobo Flores desde Jesús María para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.